El mes de marzo ha dejado 140 personas desempleadas más en la ciudad, así lo indican los datos del Servicio Público de Empleo Estatal, que señalan que el número de parados en Ceuta es de 12.656, un 1,12% más que el pasado mes de febrero. Estas cifras contrastan con el cálculo anual que señala que los desempleados de la ciudad han caído en 408 personas, lo que supone que se ha reducido el número de personas sin empleo en un 3,12% en los últimos 12 meses. Por sexo, siguen siendo las mujeres las más afectadas por el paro, con 7.343 desempleadas, frente a los 5.313 hombres que no tienen trabajo en la ciudad. Los menores de 25 años, además, siguen siendo uno de los colectivos más castigados por el desempleo, con 2.007 parados. En lo que se refiere al conjunto del país, el paro ha bajado en 48.559 personas respecto al mes de febrero y en más de 392.000 respecto al pasado año. El número total de desempleados en España es, a día de hoy, de 3.702.317.